¿Comerías esta comida típica en tu visita a Lituania? Mmm, tengo mis dudas. Empecemos por lo fácil. A mí me dijeron, si vas a Tracay no podés dejar de probar algo bien característico acá. Se llama Kivine. Sí, amigos, nos cagaron. Parece que ahora la empanada es lituana. Arranca jodido. Pero vayamos a Etnovaras, un restaurante para comer toda la comida típica. Arranqué mimándome un poco con una buena degustación de 5 vinos por tan solo 7 euros. Blanco, rosado, rojo y algún otro más. Pero cuando mirás la carta, se complica todo un poco. Llegaron los famosos seppelinai, una especie de gnocchi enorme relleno de carne. Pero para mi sorpresa, están bastante buenos. Pero agárrense esta. Para terminar, no pude con mi curiosidad y tuve que pedirme las famosas orejas de cerdo. Qué plato tan feo por Dios. Horrible a la vista, al tacto y al gusto. ¿Con quién probarías esto? Seguime, arroba ramacristófaro, para más tips.